Asalamu alaikum a todos Hoy responderé algunas dudas que tienen mis suscriptores del video anterior que subí de la boda, del nikah del contrato de matrimonio Me preguntan si el esposo es mayor que ella o es muy mayor y sí, es muy mayor alrededor de 20, 25 años Lo otro que me preguntan si ella no se ve muy feliz está muy seria realmente en esta oportunidad casi siempre la mayoría de las veces las esposas están muy serias y otras veces también están enojadas ahora ella estaba enojada porque no quería casarse mi esposo me lo dijo y la familia lo sabía pero a ellos no les importa la casaron de todos modos por eso tanta seriedad no hablaba con nadie yo grabé un poquito pero estuvo mucho rato sentada ahí en ese sillón y no hablaba nunca con nadie y el motivo es porque estaba enojada y no tenía ganas de casarse o sea no quería casarse con él pero la obligaron lo otro que me pregunta una suscriptora que si es obligación casarse con vestido rojo solamente cuando ellas son vírgenes y consulté y me dicen que no es obligación casarse con vestido rojo pero es muy común que lo hagan y depende como quiera ella y aunque sean divorciadas también pueden casarse con vestido rojo no hay impedimento para eso eso quería decirles amiguitas en esta boda estuvo muy bonito toda la fiesta pero lamentablemente todos disfrutaron hicieron también un almuerzo muy rico un banquete celebrando pero todos felices menos ella menos la novia no estaba feliz el novio se veía muy nervioso porque él también es divorciado y tiene un hijo más o menos de la misma edad del hijo que tiene ella alrededor de 5 o 6 años él era divorciado hace 3 años ella estaba divorciada menos tiempo me parece pero eso era lo que quería decirle esa información que a mí me dio mucha pena de verla tan triste y enojada ella no miraba a la cámara cuando le sacaban fotos siempre tenía la mirada hacia abajo siempre muy, muy enojada que triste que sea un matrimonio a la fuerza y ella por el que dirán no seguir sola con un hijo acepta y se casa siento que ella estudió puede trabajar no sé qué estudió pero ella mi esposo me dijo que había estudiado en la universidad que era profesional pero prefieren ser dueñas de casa formar familia tener un esposo como es tradición acá en Pakistán nos estamos viendo amiguitas en nuestra oportunidad contándole algunas cosas de la cultura y curiosidades de Pakistán asalamualaikum ala hafiz